Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Meghan Markle dejó desarmado al Príncipe Harry, pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. El Príncipe Harry dio un paso más en su demostración de amor hacia Meghan Markle. Tal como confirmó el tabloide británico Daily Mail, el hijo menor de Carlos de Inglaterra vendió dos rifles de caza de marca Purdy por una cifra de 57.000 euros. La venta se realizó hace cinco meses, antes de que se confirmara la salida de los duques de Sussex como miembros activos de la familia real. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido. Un amigo del comprador ha revelado algunos detalles de la transacción al tabloide y ha contado que desconocía que se tratara de piezas que perteneciesen al Príncipe. Las compró porque son armas de gran calidad, hechas a mano, pero se sorprendió mucho al conocer que eran de Harry, ha dicho. A pesar de que la venta se produjo antes de que los Sussex anunciasen su deseo de dejar de formar parte de la realeza activa, esta transacción cobra especial relevancia en estos momentos por varias cuestiones. Hace unas semanas, la primatóloga Jane Goodall, gran amiga de Harry, confirmó que el Príncipe le dijo que, a pesar de que solía salir de casa a menudo con su hermano Guillermo o William, tenía la intención de abandonar esto porque a Meghan no le gusta. Un detalle que tendría mucho que ver con el hecho de que haya vendido los rifles. De hecho, en el pasado hubo ciertas tensiones entre la pareja durante sus estancias en Sandringham y en Balmoral, porque uno de los pasatiempos preferidos de los Windsor es la caza. Además, hay que tener en cuenta que la familia real tiene una importante historia con el mundo de la cacería, que se remonta a siglos atrás, y que el propio Harry ha visitado varios países para disfrutar de ese deporte. Sin embargo, hay una cuestión más que se suma a esto. Aunque la venta se produjo antes del Mexit, lo cierto es que en los planes de los Sussex ya estaba la idea de ser económicamente independientes, y ello conlleva buscar nuevas fuentes de financiación alternativas. Es cierto que cuando tuvo lugar el anuncio nadie podía pensar que la crisis sanitaria generada por la pandemia podría bloquear cualquier iniciativa en la que pudiera haber pensado la pareja. Pero no cabe duda de que estar alejados de la corona provoca que sus fuentes de ingresos en medio de esta crisis se reduzcan de manera significativa, a pesar de contar con cierto apoyo por parte del Príncipe Carlos y la financiación que pudiera prestarles a través del ducado de Cornwall. En cualquier caso, los casi 60.000 euros han debido suponer un cierto alivio para la pareja en sus primeros meses en Canadá. Y cambiando de tema, vámonos a Marruecos. Moulay el Hassan, hijo de Mohamed VI, el actual rey de Marruecos, cumplió 17 años este viernes 8 de mayo. Es una buena oportunidad de comentar sobre la buena relación que tiene con su padre, quien lo ha estado preparando para ocupar su lugar durante varios años. Desde que llegó a la adolescencia, el joven príncipe se volvió más consciente de las responsabilidades que le esperan cuando se haga cargo de su padre. Pero antes de eso, Mohamed VI se aseguró que su hijo tuviera la infancia más normal y feliz posible. Probablemente no quería repetir la educación de su propio padre, el rey Hassan II, quien lo crió, por así decirlo, por las malas, y lo enfrentó con sus responsabilidades futuras desde una edad temprana. Como recordó el medio Young Africa, Mohamed VI apareció en los medios y en la escena política desde los ocho años de edad. Fue a esta edad que tuvo que pronunciar su primer discurso en la Academia Militar de Kenitra, y tenía solo 10 años cuando tuvo que representar a su padre en el funeral de George Pompidou en 1974. El hijo del rey, Moulay el Hassan, siempre ha sido un niño bastante tímido y así quería preservarlo el rey y su padre. Al igual que Kate Middleton y el príncipe William hicieron con George, Mohamed VI eligió criar a su hijo como un niño normal y no como un futuro rey. Solo alrededor de los 13 años de edad comenzó a explicarle poco a poco, pero incluso después de eso siguió siendo un padre tierno y atento, tal como señala un medio francés, no escatimando muestras de afecto en público hacia el príncipe, por lo tanto fue considerado con él, dando un ejemplo también para él el lunes 4 de mayo, cuando aparecieron juntos para conmemorar el aniversario de la muerte de Mohamed V, abuelo de Mohamed VI, a quien se considera que es el padre de la nación marroquí moderna. Bueno, pues aparentemente todo bien en la Casa Real Marroquí, pero no tanto en la Casa Real Inglesa. Y continuamos con problemas para Andrew. El jueves 7 de mayo, con base en información del diario Letán, se reveló que el expropietario del chalet y el ahora en Berbie, Suiza, está demandando al hijo favorito de su majestad Isabel II, el duque de York, el príncipe Andrés, pues no habría honrado su último acuerdo que data de diciembre de 2019. En esta disputa financiera, que también involucra a su ex esposa Sarah Ferguson, se reclama la suma de 8 millones de francos suizos o casi 7.6 millones de euros. Recordemos que el príncipe Andrés y su ex esposa adquirieron esta casa de siete dormitorios, equipada con una piscina cubierta y un sauna en noviembre de 2014. El chalet se les vendió por el precio de 22 millones de francos suizos. Sin embargo, el monto total no se había pagado. Por lo tanto, los padres de las princesas Eugenia y Beatriz tenían que pagar los 6 millones restantes, así como intereses, el martes 31 de diciembre de 2019. El pago nunca se realizó, y más de cuatro meses después, la situación no ha avanzado, a pesar de los mensajes de Sarah Ferguson que aseguran que se realizará el pago. Según un portavoz del duque de York, quien confirmó la existencia de esta disputa, los detalles contractuales están sujetos a un acuerdo de confidencialidad. No es la primera vez que este chalet ha sido controvertido. La adquisición de la casa fue objeto ya de preguntas, antes porque algunos creían que el príncipe Andrés y Fergie podrían haber recibido dinero de un amigo muy avergonzante por su imagen, el nefasto Jeffrey E. P. Stein. Y sí, ya sé que así no se pronuncia el nombre, pero si lo pronuncio como es, YouTube me desmonetiza este video. Así de corrosiva y nefasta es la imagen del tal Jeffrey. Ahora cambiemos de Suiza a Bélgica. Es en la Villa Clementine, en Terburen, Bélgica, donde están confinados el hermano del rey de los belgas, Lorraine de Bélgica, su esposa la princesa Claire y sus hijos, con tensión o cuarentena estrictamente aplicada, ya que uno de ellos contrajo el virus de la pandemia. Durante semanas apenas hemos estado saliendo, solo para compras y deportes, y en este caso salimos con máscaras y guantes. No sabemos cómo, pero la pandemia se metió a nuestra casa, reveló Lorraine de Bélgica por primera vez el miércoles 6 de mayo en las columnas de la revista belga Swarmac, que apareció en primera plana con su esposa y sus tres hijos. El hermano del rey de los belgas no había especificado inicialmente qué miembro de la casa había sido contaminado por la pandemia, pero el medio Head News Blood reveló este jueves 7 de mayo que es la princesa Claire de Bélgica. Pero no es solo contra la epidemia que actualmente está afectando al mundo entero que la mujer de 46 años está luchando. Durante los últimos seis meses ha estado gravemente enferma, según su esposo, quien le dijo al diario flamenco que es una enfermedad larga, como dicen. Y aun si el virus de la corona que la afectó en marzo hubiera sido derrotado, su lucha contra la otra enfermedad aún no se ha ganado. A pesar del tratamiento en una etapa temprana, un diario francés menciona que la salud de ella sigue siendo frágil y sus defensas inmunes debilitadas. Fueron especialistas médicos de su hermano, el rey Felipe, quienes le permitieron resistir a Claire de Bélgica. Y dijo el príncipe, debido a mi eterno problema con el gobierno, no tenía derecho a la atención médica. Afortunadamente, los colaboradores de mi hermano, el rey, especialistas Mark Van Rast y Michael Lambert, vinieron a mi rescate y quiero agradecerle a todos desde el fondo de mi corazón por su ayuda. Esto dijo el príncipe al medio Het Nieuwsblad. El príncipe Laurent, tal vez la persona más impopular de la familia real de Bélgica, respaldó públicamente el llamado Mexit de los duques de Sussex, diciendo que entendía el sentimiento inaceptable para la royal de ser un objeto en lugar de una persona real. El hijo del exrey Alberto II y hermano de Felipe I, que a lo largo de los últimos años habría querido abandonar la familia real de la misma forma que lo hicieron los duques de Sussex, ofreció su apoyo al príncipe Harry y a Meghan Markle después de su dramática decisión de retirarse de las funciones públicas y mudarse a Canadá. Laurent, de 56 años, recibió una rebaja de salario de $350,000 a $39,000 después de que los legisladores belgas votaran para castigarlo, entre comillas, por ignorar la prohibición de reunirse con dignatarios extranjeros. Apodado por la prensa belga como Le Pains Maudit o Príncipe Maldito porque todo le sale mal, Laurent reclama que la reducción en su dotación real, proveniente de los aportes de los contribuyentes de Bélgica, fue una violación, dice él, de sus derechos humanos y manifiesta su descontento cada vez que puede. Esto fue en Bélgica, pero en Estados Unidos también suceden cosas interesantes. A principios de esta semana se supo que uno de los ayudantes de cámara del presidente Trump dio positivo por la pandemia. La persona, cuyo nombre no fue revelado, es uno de los aproximadamente 100 miembros del equipo de la Casa Blanca que se ocupa de las necesidades personales del presidente y de la primera familia. Trump dijo a los periodistas el jueves que tenía muy poco contacto personal con este caballero y por lo tanto no estaba en riesgo de infección. ¿Pero qué tan cierto es esto realmente? Revisemos algunos detalles vitales. Primero lo primero, ¿cómo se pronuncia valet o valet? Andrew Gaiman, jefe asociado de Charles McPherson Associates, una agencia de colocación de servicios domésticos y academia de capacitación, ha escuchado esta palabra utilizada muchas veces durante la reciente cobertura de televisión y le gustaría aclarar algo. Un valet, con T, muda y acento en la E, es alguien que estaciona tu auto cuando vas a un restaurante a cenar. Un valet, ahora sí, pronunciando la T, es alguien que atiende a los caballeros de la casa y es el papel del que estamos hablando aquí. La misma ortografía, un significado muy diferente. Y la siguiente pregunta sería, ¿el presidente tiene un valet? Tiene dos o tres, dice Kate Anderson Brower, autora de The Residence Inside The Private World of the White House, en español La Residencia, dentro del mundo privado de la Casa Blanca. Trabajan por turnos y suelen ser la primera persona que ve el presidente por la mañana y la última persona que ve por la noche. Brower, quien entrevistó a docenas de antiguos y actuales miembros del personal de la Casa Blanca para su libro, dice que los ayudantes de cámara suelen ir al trabajo desde un entorno militar. Visten al presidente, le lustran los zapatos y van a la oficina oval por la mañana y esperan en caso de que el presidente necesite una taza de café o incluso una pastilla para la tos. También se le preguntó a la experta, ¿el presidente también tiene un mayordomo? Hay cinco o seis de ellos. El número cambia con cada presidente, dijo Brower, quien hizo la investigación para su libro cuando el presidente Obama estaba en funciones. Los mayordomos trabajan en rotaciones y en el segundo y tercer piso de la Casa Blanca, pero principalmente en el segundo piso, que es donde se encuentra el comedor familiar y las habitaciones en las que el presidente y la primera dama suelen dormir. ¿Hay alguna diferencia entre un valet y un mayordomo? En efecto, sí la hay. Históricamente, la responsabilidad de un valet es bastante íntima y personal e incluiría, por ejemplo, el mantenimiento de la ropa de su empleador, dice Gaiman. Podría hacer diligencias personales y servicios como entregar mensajes. En muchos casos, se convierte en un confidente. Los valet también empacan y desempacan la ropa de sus empleadores durante los viajes. Si envía a su empleador con un traje arrugado, eso se refleja por supuesto en su empleador, pero también se refleja en el valet. Hay orgullo en este papel. Los mayordomos, por otro lado, generalmente trabajan en el frente de la casa, dice Gaiman. Supervisan el funcionamiento de la casa. Atienden a los huéspedes. Supervisan al personal y al servicio de alimentos y bebidas. Un punto de referencia siempre es bueno. ¿Existe, digamos, un programa de televisión popular que pudiera explicar la diferencia? Para los espectadores de Downton Abbey, los cargos que ocuparon el señor Bates y el señor Carson son un ejemplo útil, dice Gaiman. Bates era la ayuda de cámara de Lord Granham y rara vez estaba en el frente de la casa. En cambio, lo verías vistiendo a Granham, cepillándole el traje e ilustrando sus zapatos. El señor Carson, por otro lado, estaba recibiendo invitados en nombre de su empleador, al frente de la casa y vigilando el personal. Y cuando es cerca, exactamente, trabaja un valet con el jefe. Este es alguien que, aparte de la familia del presidente, probablemente esté en el contacto físico más cercano con el presidente, dice Brower. Para mí es el miembro del personal que más me sorprende que tenga esta enfermedad, porque es la persona más importante en la que puedas pensar, a menos que esa persona no estuviera de servicio o por alguna razón no hubiera sido rotada dentro y fuera, habría estado cerca del presidente. Bueno, así que existe la posibilidad de que el señor Trump pase por lo mismo que su colega Boris Johnson, si no tuvo cuidado. Se despide tu amigo Tony Miskatónic y te deseo un buen día.